Amigos, pues hoy nos tocó venir aquí a cenar. Hola chicos, sí. Pues ya me puse otra vez mi chamarra porque la tenía desaparecida. ¿Te habían dado qué? Golpe, yo estaba echando culpa a medio mundo que me la robaron y que la querían, ¿no? Tanto hombre que me meto a la casa. Ay, no, es cierto, que me van a matar. No, sí, la verdad sí. Chota, tú no, jamás. No, este, entonces ya vi que arreglé mi cuarto porque nos toca viajar para Tijuana. Entonces, este, ya vi que estaba ahí al lado de la maleta la chamarra. Ya me alegré, volvió mi alma al cuerpo y ahorita me dijo la Chota. Oye, ¿tienes la chamarra? Ya le digo, ya la encontré. Ah, pues para que nos vayamos con estas allá a Tijuana. Y pues sí, aquí venimos a cenar antes de irnos para allá. Ah, sí, mero. Estamos aquí en una tortería que... ¿Cómo se llama aquí? ¿Tú qué conoces? Tortas Gigantes Sur 12. ¿Esto es la orden? Tortas Gigantes Sur 12, aquí estamos. ¿Qué quieres? No sé todavía qué pedí, voy a ver el menú. Pero bueno, bienvenido a otro video más de la Casa de las Chotas. Ahorita les voy a enseñar dónde es. Para la gente que quiera venir a degustar de unas ricas y suculentas tortas puedan venir. Aquí trajimos también a la Gabriela. Ay, sí, chicos, aquí está mi amiga Gabriela. Para todos esos que le mandaron, que dijeron que le gustan que sus son... Sí, a todos los que le mandaron lo que hicieron en el comentario del video que se subió, que casi nos bajaban del Uber. Aquí está mi amiga Gabriela sin cubrebocas para que dijeron que den sus ojos bonitos, que sus labios bonitos. Que tu sonrisa es bonita, que estuvo bonita. Y la foto enseñando la suene todo lo que da. Aquí está mi amiga para que le mande mensaje. Igual ahí pueden que sus redes sociales le van a poner pasión para que los hombres le agreguen de maldad a los hombres, los chacales. Y como no se le da... Ay, dígale broma. ¿Me conoces algo? Ah, me preguntas eso a mí. No, no es cierto, no es cierto. No, es cierto. Es cierto, no es cierto. Es que te quiero. Bienvenido a otro video más de la Casa de las Chotas. Comenzamos. Un boomerang. ¡Pura! Sí, me acuerdo de los boomerang que tú haces pasión. Pues ya nos trajeron nuestra pequeña cena, vean. Taquitos de tripita que me voy a comer. Bueno, hoy me voy a portar mal. Una tortita de pollo porque pues ya ve. Este, Jessy se va a comer dos taquitos. No quiero engordar y un flan. Y un flan. Ay, el pequeño flan. Este, Gabriela se va a comer un... Torta. Una torta de su aperro. Y pues bueno, este... Pues aquí estamos. Ay, nuestro jugo. Sí, para la dieta. Sí. Jugo verde para que... Para que esté... Así, este... Gracias. Este, para que así no engordemos. Y no nos dé ese sentimiento de culpa. Corta, me meto el dedo y vomito más con la uña larga. Ay, puerca. La otra. ¿Qué? Hace otra cochinada y digo... Qué imprudente, man. Es porque me envergo. Ay, ¿sí? Bueno, eres más decente que la mamba. Lo siento. Lo dijo. Mamba ahí, Dios sabes. Cuando la veas, la gorra es acachetada. Perdóname. Perdóname meter los dedos en la boca porque luego no tiene modales a Jessy. Bueno, vamos a comer. Provechito. La diva se fue. Dile, ¿tu gordita qué es? A mi gorda se fue para su pueblo a Saltillo, Coahuila. Ahí anda mi muchachita. La voy a extrañar mucho a la gorda, pero se lo dije, pues... Me dejó comida preparada ahí en toppers. Para que no le extrañe su sazón. Me espero verla pronto. Como que todos los días le voy a hacer videollamada porque luego es muy puta la gorda. Por eso procuro no dejarla ni un minuto sola. Porque la conocí puta. En un putero. Pero pues ni modo. Así es esto. Y pues la saqué de trabajar. Ay, como me escucharon. Bueno, seguimos, muchachos. No manchen. Me estoy comiendo esta tortísima de pollo deliciosísima. Hola, chicos. Preguntarán que estoy haciendo, despicando todo el taco, así la tortilla, casi no se come. Pero no puedo mascarlo por los braques. No, no es cierto. No, chicos, miren. El video nunca me... Bueno, no lo hago con el afán de quedar bien con ustedes. Y de que sea una obra de caridad. ¿Por qué no? Pero me gusta mucho siempre que vengo así a comer a los... A las taquerías cuando vayamos a comer. Si hay un perrito o algo, los perritos sufren mucho, chicos. Los que están en la calle, luego no comen, no toman agua. Yo creo que no hay que ser inhumanos y estar comiendo y que el perrito sea que helado y que nos vaya a comer no se me hace correcto. Ahorita lo estaba corriendo un taquero y tal. Le dije al taquero, ay, déjalo que yo lo estoy atendiendo. Entonces, estoy despicando... ¿El taquero imprudentísimo, coño? Estoy despicando esto para darle a comer a mi muchachito. Un perrito que es también. Aquí está. Y le voy a dar taquitos. No lo toco porque si me muerde la J y es de rabia al rato, digan. Pero si pueden, chicos, no vayan a comer un perrito. Háganlo, no les quita nada a 12, 13, 14, 15 pesos un taco. Uno o dos y pídanle los tacos y sérvenle bien la tortilla. Más se gastan en caguamas. Sí, más se gastan en caguamas. Y ni me digan que no toman porque saben que sí toman. La verdad. Dejen tomarse una lata y compren un taco más, por favor, chicos. Y a los que comen mucho también, bájenle un poco a la comida y ese taco que disminuyeron para los perritos. Háganlo, chicos, la verdad. Más que nada porque ellos no saben cuándo vuelvan a comer, se los juro. Y es feo. Yo los quiero mucho y los amo. No tengo perro porque el apartamento es chico. Si no, yo tuviera un chingo de perro en la casa. Aunque, ¿qué qué? Aunque apuestara al perro la culera. No, la verdad es para que hagan conciencia a todos, miren. Hagan conciencia que también ellos son animalitos, son seres vivos también que habitan en nuestro planeta. Y desgraciadamente no sabemos por qué andan en la calle. Entonces, este, si pueden, ayuden. Cuando puedan, ayuden. Créanme que todo esto Dios se los multiplica. El doble, el triple. ¿Verdad que sí? ¿Verdad, man? Sí, claro que sí chicos, se lo va a multiplicar Dios. Y no lo hice como para, como me voy a repetir, para quedar bien y porque sea así como que una obra de calidad. Lo hice realmente para decirles que hagan lo mismo chicos. Que hagan lo mismo porque pues no saben. Son animalitos inofensivos, son animales que no se meten con nadie. No los pateen, no los peguen, no les hagan nada. La verdad que son animales que son muy lindos, muy nobles. Creo que un perro es muy, muy fiel. Entonces, la verdad no hagan eso chicos, porque yo eso sí soy muy... Ay, yo amo a los animales, amo hasta las tarántulas. La verdad, pero este... Ama a las víboras. Ya pues, ay. Ay, dejen bajar, abrí la tienda. ¿Las traes a comer como? Sí, las traigo a comer. Ay amiga, ve que pena pasión. No, en serio, este, qué padre que... Bueno, yo desde que conozco a Jessy siempre he sido así. Siempre he sido así con los perritos. De hecho, este, los perros son bonitos. Entonces, yo tengo a la loca allá en Villahermosa que pues mi mamá se la llevó. Porque pues es una perrita que me regaló Jessy, ¿verdad? Ay, sí se la regalé porque me dijeron que ni iba a... Me costó cara esa perrita. Bueno, no tan cara porque pues le mandaron a... Me la habían reglado, pero le dijeron, se vuelve a la pasión, le va a gustar. Porque dijeron que me iba a crecer. Era una cosita así, chiquitita. Era según que era una chihuahua de bolsillo. Hermana, la perra está así ahorita. Ay, yo... Dije, la loca creció demasiado. Pero una perrita cuando estaba bien chica, estábamos en la casa cuando había compasión. Y la amarrábamos de... Porque luego se portaba mal y la castigábamos. Y la amarrábamos del garrafón, pero estaba bien lleno. Tenía tanta fuerza que jalaba el garrafón, se los juro. Por eso le pusimos la loca. Porque se los juro que estaba bien loca. Y luego mordía todo, aruñaba todo. Bueno, le poníamos su lugar para hacer popó. Pues se cagaba fuera de donde tenía que hacer popó la culera. Imprudentísima y cochina, coño. Pero bueno, allá está la loca feliz. Tiene un patio grande. Corre a diestra y siniestra. La verdad que la loca no está sufriendo. Y sí, se tuvo que llevar allá. Es la mamá de pasión a Villahermosa. La verdad que sí, este... Allá es feliz porque tiene patio. Obviamente ahí en el departamento iba a estar muy limitado. Además iba a estar encerrada y todo eso. O sea, entonces allá tiene espacio. Mi mamá la trata como reina. Come puro sobrecitos de pelín. Mi apasiona la trataba así su mamá, pero bueno. ¡Viva esta culera! Esta pendeja la chota esta. Pero mientras aquí la Gabriela. ¿Yo qué? Igual me da la torta para llevarla de pasión. ¿A ver la verdad que sí está llenadora porque son tortas gigantes? Nuestro jugo porque pues... Están aquí por la Sur 12, chicos. Sur 12. Sur 12. ¿Cómo? Sur 12 y Rojo Gómez. Bueno, ya con esto despedimos este pequeño video cortito que hicimos para todos ustedes. Sí. Síganme. Síganme suscribiendo, chicos. Dejen sus comentarios. Les vemos todos. A la campanita. ¿De su casa, de la iglesia o de qué? ¡Ay, del canal! Las notificaciones, chicos. Y también chútense todos los anuncios, mi muchachito, por favor. No sean piojos. Échense cal también. No se les olvide, chicos, echarse cal. Bueno, pues este fue un video más. Recuerden suscribirse, activar la campanita, no se les olviden de darle like. Y nos vemos en otro video de la Casa de la Xota. Desde las Tortas Gigantes de la Sur 12. ¡Tirin, tirin, tirin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.